Los perros son un miembro más de nuestra familia y un amigo inseparable. Las personas hacen lo que sea para que tengan una apariencia increíble. Con este Masterclass de Peluquería para Perros, aprende un arte que puedes desempeñar y ganar mucho dinero desde cualquier lugar. Acá hay una oportunidad de negocio altamente rentable. Con este curso sabrás cómo usar distintas herramientas para bañar, cortar, cepillar y desenredar el pelo de tu perro y qué hacer para prolongar el efecto del baño. Aprovecha esta oportunidad y pagando sólo el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ya y comienza mañana. El curso de peluquería canina. Este proceso va a ser muy importante en toda tu formación. Te vamos a compartir toda nuestra experiencia, todos nuestros aciertos y nuestras fallas. Es importante entender que el mundo de la peluquería es muy amplio y algo con lo que vas a contar tú y es muy importante porque lo hacemos nosotros a diario con nuestros estudiantes es que te acompañaremos en este proceso. O sea, de entrada tu curso no es sólo verlo, lo que está acá y ya. No, tú vas a seguir interactuando con nosotros. Vamos a ir resolviendo dudas. Vamos a ir aportándoles valor que es lo que necesitan en realidad para desempeñarse de la mejor manera con las mascotas. Si tú estás en tu casa y quieres aprender a arreglar tu perro, nosotros te ayudaremos. Si quieres emprender, nosotros te guiaremos basados en nuestra experiencia y con un argumento muy importante. Y es que todos nuestros alumnos o ya tienen trabajo o tienen un negocio que está creciendo, que es algo muy importante, no sólo un negocio ahí ya, sino que esté creciendo. Que estén viendo que valió la pena esa inversión que hicieron para aprender un arte. También si vas, si tienes pensado viajar a otro país, esto es increíble. O sea, te vas armado, te vas armado a cualquier país. Al ser un arte lo que te enseñamos, tú puedes desempeñarlo en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Entonces, quiero empezar a mostrarte desde lo más básico, desde lo más elemental. Porque si de algo nos hemos dado cuenta es que incluso los estilistas que llevan muchos años, porque cuando yo quería aprender buscaba personas que llevaban ya demasiado tiempo para que me enseñaran. Pero había un problema. Las personas que habían aprendido había sido empíricamente. O sea, no habían tenido una guía, un estudio paso a paso para llegar a ese punto. O sea, aprendieron fue a base de errores, errores, fallas, fallas, fallas. Y eso no es lo que queremos hoy en día porque las mascotas son muy importantes. Incluso en estos cursos hay muy pocas fallas. Bueno, hay errores que es normal porque nos enseña. Pero nosotros evitamos que cometas errores graves. Sino que trabajes con mayor seguridad. Que sepas que tienes ahí a tu profesor guiándote para que lo hagas de la mejor manera. ¿Listo? Como nos dimos cuenta que la formación era muy empírica, nosotros empezamos desde hace años a crear seminarios. A crear seminarios de peluquería, pero cometimos un error. Y fue empezar a enseñar algo sin que los estilistas tuvieran unas bases. Por eso tuvimos que retroceder y volver a empezar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender desde la estructura del perro, los tipos de pelo, las texturas, las herramientas. Y todo el paso a paso que tiene una peluquería. Algo muy importante también, el manejo del perro. Todo esto lo vas a ver en este curso. ¿Sí? En nuestro curso. Por eso quisiera empezar a mostrarles unas presentaciones. Que es un material propio de nosotros. Creado por nosotros, para los estudiantes. Y ahora tú vas a tener acceso a este material. Vamos a empezar con nuestras diapositivas. Donde, te repito. Te enseñamos el porqué de cada cosa. Y cómo nació este tipo de formación. Este tipo de cursos. Recuerda que la estética cada vez está siendo más importante. Los animales son ya parte de la familia. Eso nadie lo discute. Debemos prestar un excelente servicio. Pero, ¿qué es lo que buscamos en nuestra academia? Es que los estudiantes se diferencien. ¿Sí? Que no salgan a pelear por quién tiene el precio más bajito. Quién lo tiene. Quién da más. No. Los estudiantes de acá salen a hacer un trabajo muy bien hecho. A valorar su tiempo. Y a dejar las mascotas con los mejores cortes que pueda haber. Guiado por lo que necesite su propietario, ¿no? O sea, es una mezcla de todo para que puedan obtener un buen servicio. Vamos a iniciar con las diapositivas. Como introducción les comentaba que nos dimos cuenta que la formación empírica era de un 95%. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta es una de las razones por las cuales nuestros alumnos avanzan tan rápido. Porque no tiene una formación basada en fallas, en errores, en intentemos saber qué sucede. No. Tiene una formación guiada por un mentor que ya cometió o que ya vivió un proceso importante. Tanto de formación empírica como de formación ya más académica. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, guiado, si tú te dejas guiar por nosotros, tu avance va a ser muy rápido. Antes para llegar a un buen nivel de peruquera tenías que demorarte 5 años, 4, 3, 10 años, 11, 12. O sea, es un tema donde sabemos que el tiempo es lo más valioso. Y una forma de aprovecharlo o de invertir nuestro tiempo es en formación. Entonces, si estás acá con nosotros, elegiste el camino correcto. Vamos a la siguiente presentación. Nosotros realizamos estas preguntas. ¿Ubicas topográficamente las zonas que conforman al perro? Acá, acá entramos también a hablar un poco de anatomía. No quiere decir que se vuelvan unos anatomistas, sino que entiendan cuáles son las partes importantes del perro. ¿Por qué? Porque así yo puedo, basado en un lenguaje más técnico, enseñarte mejor. Te puedo transmitir las cosas mejor. ¿Listo? Esto lo vamos a ver en la presentación y luego vas a ver la parte práctica. Otra pregunta. ¿Conoces los tipos de pelo? Esto es importantísimo. Conocer los tipos de pelo y las texturas te permite saber qué herramienta va para ese pelo específico. ¿Y qué champú? No quiere decir que te va a llenar de productos para que lo pongas diferente en cada perro. Yo te voy a enseñar cuáles productos te pueden servir para todas las razas. Pero debes saber su concentración y cuánto tiempo lo debes dejar en el perro. Cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. Algo también importante es que hay productos ya que mejoran aún más el resultado. Eso también te lo iré mostrando en esta presentación y en la práctica. La siguiente pregunta era, ¿puedes diferenciar los filos de la tijera? Los filos de la tijera son varios. Nosotros debemos saber con qué tijera marca un corte, con qué tijera lo pulo, con qué tijera corta un 100% de pelo, con qué tijera un 60% y con qué tijera un 30%. ¿Sí? ¿Para qué sirve cada tijera y por qué sus filos? Y la última pregunta, que es algo ya más específico que lo iremos viendo poco a poco, porque este es un proceso que acabamos de iniciar, en el que va a valer la pena cada minuto dedicado. Y es la pregunta, ¿cómo conoces la técnica de stripping y sus beneficios? Esta es una técnica que se aplica en perros de pelo duro. Es una técnica que lo que busca es como una muda artificial, o una muda en la que nosotros le ayudamos al perro. Para hablar bien de esto necesitamos saber las fases de crecimiento del pelo, cuáles razas son de pelo duro, por qué se debe arrancar, qué otra alternativa hay si no queremos arrancar, pero bueno, eso lo vamos viendo. De entrada a estas cuatro preguntas, se le hicieron a los estilistas que están actualmente, actualmente, bueno, hace años, porque esto nació hace mucho tiempo. Le hicimos esas preguntas y resulta que la mayoría no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. O sea, encontramos una falencia gravísima, y esto lo estoy hablando de hace unos diez años atrás, que empezamos nosotros a formar estilistas. Pero basado en esto, en un problema real, en algo que podríamos solucionar. Entonces, imagínate, pasaron diez años, dime cuánto hemos podido mejorar esa forma de comunicar nuestro conocimiento, y tú ahora vas a tener acceso a ella, tú ya lo tienes. Entonces, vamos a disfrutar de esto, a gozar cada paso, a controlar nuestra energía, nuestro genio, porque con los perros es muy importante hablarnos por medio de energía. Sí, esto lo vas a ir viendo con el modelo que voy a trabajar en este curso. Chicos, importante, antes del baño, antes de iniciar todo el tema de la práctica, quiero dejar claro esto para que ustedes entiendan el orden en el que vamos a trabajar. Normalmente, esto se haría hace unos años, o todavía se puede aplicar. Nosotros lo hemos modificado, lo hemos mejorado, ¿sí? Dejando para antes del baño las siguientes cosas, el corte de uñas y la limpieza de los oídos. Esto antes del baño. Después del baño, podríamos hacer la limpieza de almohadillas, despejar el anu y la barriga, y la limpieza de lagrimales. Les voy a explicar por qué. Hay perritos que se les pegan las lagañas en los ojitos, y si tú las limpias así en seco, puedes lastimarlos. Es mejor bañar, humedecer eso, y yo te mostraré en un video cómo se retiran. Esas son modificaciones que se han hecho basado en eso que les digo, en nuestra experiencia y lo que mejor nos ha dado resultado. La limpieza de almohadillas que la podemos hacer con máquina o con tijera. Antes se hacía antes del baño, ahora lo hacemos después del baño ya con el pelo limpio, porque así cuidamos también la herramienta, ¿sí? La mantenemos más limpia, no lastimamos al perro, porque a veces hay mugre, hay muchas cosas ahí, entonces primero lavamos bien y luego sí procedemos a usar la máquina. La peluquería cada vez es un trabajo más limpio, más estético, ¿sí? Antiguamente, pues era algo más, algo no tan valorado, que ahora ha cambiado muchísimo y es algo muy importante en la sociedad, el servicio de aseo para las mascotas. Incluso hay competencias grandísimas, hay competencias que tú no te imaginas, pero bueno, aquí vamos a estar nosotros para mostrarte este mundo tan increíble. Bueno, el tema de la limpieza de almohadillas ya lo comenté, la higiene del oído, que sí lo podemos hacer antes, el despeje de ano y barriga también se puede hacer después del baño, tú lo puedes hacer antes, pero procura hacerlo como te mostramos y ya luego tú modificas cosas si quieres, si te sientes cómodo de otra manera. El corte de uñas antes del baño es importantísimo, te voy a mostrar cómo se realiza, ¿por qué? Cuando cortas uñas, ellos tienen una zona irrigada, una zona con vasos sanguíneos que puede llegarse a lastimar o alcanzar a tocar y ocasionar un sangrado en la uña. Si tú ya tienes tu perro bañado, seco, cepillado y cortas la uña, pues te va la sangre, te va a manchar un poco ese pelo y estropea tu trabajo, por eso es mejor realizarlo antes del baño. Súper importante, el baño depende del tipo de pelo, podemos utilizar champús de limpieza profunda, champús hidratantes y mascarillas. Acá tenemos tres ejemplos, el primero a la izquierda de tu pantalla es un schnauzer, el segundo es un kaniche y el tercero es un shih tzu. En el primero buscamos hidratar la parte de las barbas y las patas, ¿sí? Porque es un pelo con una textura diferente. El schnauzer debería ser de pelo duro, pero con el paso de la máquina, con la peluquería constante, ese pelo se va alterando, se va volviendo más lanoso. Por eso es necesario que ustedes empiecen a buscar ayuda profesional para que tengan a sus perros como se debe. Lo que pasa es que ahora ustedes pueden ser los que hacen ese trabajo, porque se van a preparar con nosotros y vamos a poder contar con un equipo muy grande, respaldado, como ya les dije, por nuestra academia. Al lado encontramos un caniche. En el caniche ¿qué buscamos? Volumen. Inflar el pelo, lograr que se vea esponjoso, eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ahí necesitamos un shampoo de limpieza profunda, un shampoo que nos prolongue el efecto del baño y necesitamos un acondicionador, pero en este pelo como buscamos volumen, hay que reducir un poco la cantidad de acondicionador. Se va a rebajar con agua, pero no se va a dejar tanto producto porque nos va a ocasionar un poco de peso en el pelo. ¿Sí? Y como les voy a enseñar a cortar con máquina, van a necesitar que el pelo esté esponjoso. El tercer perro es un Shih Tzu. El Shih Tzu tiene un pelo largo natural con una textura sedosa. Este perro debe tener un pelo con caída. La caída la logramos con productos como mascarillas hidratantes, acondicionadores, champús hidratantes y algo importante con el cepillado. Yo les mostraré un ejemplo a ustedes de cómo se peluquea un perro desde lo más básico hasta el final. Pero ustedes seguramente tienen otras razas. Entonces, ahí es donde yo voy a estar pendiente de lo que ustedes me vayan preguntando para adaptar esto que les muestro a la raza que van a trabajar. ¿Listo? Bueno, va a ser súper chévere. Espero que esto haya quedado claro. Voy a pasar al tema del secado. En el secado encontramos varias herramientas. A la izquierda encontramos una turbina de secado. Esta tiene ocho caballos y tiene una boquilla angosta. Esa boquilla angosta lo que te permite es eliminar el exceso de agua. Por ejemplo, en razas grandes. En razas grandes no vayas a secar con uno de mano porque no va a quedar muy bien seco. te vas a demorar muchísimo y el perro pues se va a estresar porque al ser grande y estar en una mesa por mucho tiempo es demasiado agotador. Entonces, por eso es necesario una turbina que luego cuando ya tenga este medio húmedo ahí sí pasamos a un secador de mano. ¿Listo? Ya les explicaré lo de las boquillas en la práctica. Pero esto es importante que lo sepan. Secador de mano si se puede utilizar para perros pequeños que no toleren tanta presión en el aire en la turbina entonces por eso pasamos a un secador de mano. O perritos que no les guste el secador potente en la cara le utilizamos un secador de mano. ¿Qué puede ser un secador para personas? Vamos a entrar a hablar un poco de las herramientas. Yo iré complementando esta información pero necesito que ustedes cuando vean esto ya sepan ah esta herramienta es para tal ah esta herramienta es para tal y después me pueden decir profe ¿cuál me recomiendas para tal raza? ¿cuál me recomiendas para este tipo de pelo? Profe un cliente me preguntó que mi perro su perro está botando mucho pelo ¿cuál me recomiendas o cuál le muestro? Ahí voy a estar yo ahí va a estar mi equipo respondiéndote esas preguntas y ayudándote. Las cargas esta es una herramienta que vas a ver que la utilizo en la práctica es una herramienta con unos alambres si se dan cuenta es de pasta con unos alambres estos alambres lo que hacen es atrapar el pelo y estirarlo te ayudan también a desenredarlo pero debes saber que hay cardas planas y cardas curvas esta en este caso es una carda curva no sé si alcanzas a ver la curvatura que tiene ese rectángulo bueno eso te permite dar más volumen dar más volumen al pelo y te permite ir soltando ya te mostraré cómo se hace por ahora grábate el nombre y su función encontramos también otros peines como el cepillo pelo de jabalí que es el negro que ves a la izquierda este cepillo te ayuda a darle brillo al pelo a pegarlo más a la piel es una cerda muy suave que lo que va lo que te va a permitir es entrar de una manera que no le va a causar molestias al pelo y si vas a mantener como ese pelo brillante ese pelo lindo y al lado derecho tenemos un pin brush que es una herramienta mejor dicho universal te puede servir para cualquier raza porque es muy suave tiene pines largos y una punta roma esa punta roma evita que tú lastimes la piel tú vas cepillando y vas evitando que la piel se ponga roja o sea es también de cuidado porque si te quedas en un solo lado cepillando pues puedes poner la piel roja es algo normal pero tú debes hacerlo de la manera correcta e ir mirando que no estés lastimando porque el el cepillado es en el pelo no en la piel y pasamos a los peines metálicos hay peines de todo tipo estos que ves acá te ayudan a desenredar por ejemplo cuando ya has cepillado con pinbrush y con cárta los anteriores van a quedar nuditos entonces tú tienes estos peines por ejemplo el más grande el más ancho te permite quitar nudos más grandes o hacerlos más pequeños el peine que está abajo te permite quitar esos nudos más pequeños y el que está de primerito abajo te permite quitar aún nudos que no se alcanzan a ver o que hayan dejado los peines anteriores no quiere decir que tengas que utilizar tantos peines pero sí quiero que sepas sus funciones hay un peine también de púa o cola de ratón este peine te permite llegar a armar los moños de los perritos a recoger el pelito en la cabeza te permite hacer la línea de la mitad dividirla de la mejor manera y la parte de plástico te permite peinar las zonas de la cara este peine es bastante útil lo puedes conseguir en cualquier lugar donde vendan herramientas de peluquería para humanos puede ser los cepillos y manoplas estas manoplas ¿cuál es el efecto que tienen? es como un masajeador a la hora del baño tú aplicas el producto y pasas esa manopla esos pines que tiene de goma permiten que se estimule más la piel la irrigación sanguínea y que el producto llegue más a fondo penetre más la piel para que quede aún más limpio el rastrillo esta herramienta es útil para eliminar el pelo muerto pero ojo no de todas las razas el pelo muerto de razas de doble capa como Samoyedo Alaska Malamud Siberian Husky Chau Chau entre otros este rastrillo su mayor atributo es que elimina el pelo el subpelo cuando está mudando el pelo muerto pero no daña el pelo de cobertura como son de doble capa la primera capa es más danosa y la segunda capa es un pelo más grueso y con más color cuida el pelo de color y elimina el pelo muerto es una excelente herramienta encontramos también los King Coat estas herramientas que pueden ser de 8, 10, 12, 16, 20 26 hojas te permiten eliminar el subpelo también en perros de doble capa pero de un pelo más corto por ejemplo el cocker en el cocker podría funcionar una de 26 hojas la de 20 hojas también en un Schnauzer de esas dos también en un Golden podría funcionar la de 16, 12 hojas y en razas como un Boubier podría funcionar la de 8 y 10 hojas pero te lo voy a resumir así tengo una herramienta que podría suplir todas estas otras pero también es un King Coat ya te lo iré mostrando las cuchillas de stripping se acuerdan que les hablaba de una técnica al principio para rotar el pelo para el pelo como una muda artificial bueno estas cuchillas son para eso la primera es una cuchilla de dientes más separados fíjense que se ven más separaditos y son como más grandes estas cuchillas son para arrancar pelo para arrancar pelo en ciertas razas no es para todo acuérdense si dicen cuchillas para deslanar no quiere decir que se utilicen todo es para determinadas razas y la cuchilla de abajo es para para eliminar la capa de abajo también el subpelo esta si la podemos utilizar por ejemplo en un gato la podemos utilizar incluso gato de pelo corto funciona muy bien la podemos utilizar en un schnauzer la podemos utilizar en un también en cocker cocker funciona súper bien cocker americano cocker inglés en un golden funciona también muy bien y bueno esto es ya con con el material de apoyo que les brindamos les mostraría más como se se utiliza encontramos los dedales estos dedales son nos permiten ponerlos en los dedos para arrancar pelo en algunas zonas puede ser de las orejas cuando vamos a limpiar y hay exceso de pelo o puede ser cuando hacemos la técnica del arrancado que es algo que ya se ve más adelante o sea ya en este proceso de formación no debe ser de entrada porque es confuso entonces este tema es de mayor cuidado pasamos al uso de la máquina o la herramienta como la máquina como herramienta encontramos una máquina todoterreno de dos velocidades es diferente a la de las personas no es una máquina como con la que le cortan a uno el pelo sino es de trabajo pesado es una máquina muy resistente que va a poder realizar muchísimos cortes no se calienta la máquina pero si la cuchilla la cuchilla es necesario que tengan varias o que tengan un enfriador para que puedan parar enfriar la cuchilla y continuar eso es pensando en evitar una lesión en la piel que de pronto se llegue a lastimar la piel del perro listo los secadores ya se los había mencionado les expliqué las tijeras las tijeras que hay hay diferentes tipos de tijeras de 6 pulgadas de 7.5 pulgadas de 8 pulgadas de 10 pulgadas de 12 pulgadas bueno eso es un mundo las tijeras son diferentes a las de las personas también son tijeras más de trabajo pesado estas tijeras aunque las de peluquería de personas también pero peluquer un perro es otra cosa encontramos tijeras con sus sus anillos simétricos los anillos al ser simétricos lo que te permiten es hacer cortes más grandes para marcar el trabajo marcar y luego pulir ya me van a entender y hay hay tijeras con con anillos asimétricos uno más abajo que el otro estas tijeras son de movimiento rápido movimiento rápido que es más para el pulido ¿listo? hay diferentes filos hay microdentado hay filo de navaja hay tijera entre sacadora hay tijera diente de tiburón hay tijera recta y hay tijera curva todas estas tijeras te permiten mejorar tu trabajo y disfrutarlo más porque debemos pensar en eso en disfrutar disfrutar si queremos iniciar un arte como es una expresión tú vas debes disfrutar para que en tu trabajo se vea eso eso que tú sentías o sea que tus tus perros empiecen a decir bueno quien lo hizo quedó fantástico quiero llevarlo también allá quiero que esa persona trabaje conmigo bueno en fin tantas cosas importantes y bueno continuamos con la tijera vamos a ver las partes que tienen las partes que la componen iniciamos con las hojas de corte estas hojas deben mantenerse limpias y deben se le deben poner un poquito de aceite para que no empiecen a tomar a coger ruidos raros y a oxidarse el punto de equilibrio de la tijera es aquí en el centro aquí es donde se ajusta la tijera y ella debe funcionar como una guillotina tú dejas quieta una y cortas con la otra ok ya te mostraré bien como es el tornillo tensor ya les comentaba para ajustarla las cañas de apoyo el anillo de caucho el anillo pulgar estos anillos de caucho tú lo vas colocando si tus dedos son de pronto demasiado pequeños demasiado delgados ellos te ayudan a que tengas un mejor agarre de la tijera encontramos el anillo pulgar ya mencionado el anillo anular ahí va indicado que dedo va en cada tijera y el apoyo meñique la forma ideal con esta imagen ya sabes cuál es la forma en la que se agarra la tijera recuerda que es sólo un movimiento de una hoja ahora les explicaré en la práctica en los perros encontramos colas orejas y pies diferentes por ejemplo encontramos orejas triangulares como la del pastor verga encontramos orejas de tulipa de tulipán que son como como las de el bulldog francés encontramos orejas de capucha como las del basenji y encontramos orejas en rosa como las del bulldog inglés a que voy con esto que las orejas son muy delicadas sobre todo como son orejas erectas es muy fácil que les entre agua y puedan ocasionarle una autitis a los perros entonces mucho ojo con esto cuando estemos en la práctica cuando estemos bañando los perritos tengan mucho cuidado con sus orejas y con sus ojos ¿listo? porque puede filtrarse agua puede que no pase nada pero hay perritos muy delicados a los que si les puede le podemos generar una autitis hay tipos de cola por ejemplo la cola del labrador es una cola de nutria la cola enroscada es la cola de la quita la quita americana la cola tipo sabueso es la del basset hound la cola tipo sable sería la de un un zéter un zéter inglés ¿si? o sería también la de un golden por su pelo y su que viene un poco levantada aunque bueno en los golden ojalá debería ser paralela a la o en la misma línea de la espalda pero bueno para dar un ejemplo sería así en este tipo de colas debemos saber también que son puntos muy de mucho cuidado en los perros no hay que agarrarlos de las colas para dominarlos ni mucho menos o sea olvídense de eso fíjense que tienen una posición no hay que moverlos o causarles un movimiento brusco en la cola que cambie su posición o que les duela porque en realidad van a volver a esa misma ¿listo? hay también portes de cola por ejemplo cola horizontal como la de un zéter inglés zéter irlandés la cola en vertical como la de un beagle y la cola inclinada hacia adelante como la de Scottish Terrier esto nos permite ir entendiendo las razas porque debemos saber que hay clientes con de todo tipo de razas entonces es importante que tú en este curso empieces a identificar esto esto enamora esta formación enamora porque tú ya vas por la calle ah mira ese perrito tiene cola oreja de rosa y es un bulldog inglés ah mira ese perrito es un bulldog francés tiene oreja en forma de tulipán y su cola es corta enroscada como un corcho un ejemplo o como la de o la cola del puck o puck se pronuncia puck que es enroscada tipo corcho pero bueno esto ustedes lo van lo van sintiendo esta necesidad de seguir estudiando cada vez que van a un perro empiezan a poner en práctica lo que yo les digo y es bueno bastante apasionante encontramos los pies de los perros hay pie de gato en este caso un pie de gato podría ser el del golden retriever el pie de liebre podría ser el del loberio irlandés y el pie abierto podría ser el de un dogo de burderos podría ser son perros muy pesados fíjense que en el en la en el pie de gato parece que todos tuvieran el mismo tamaño si esto se hace también en la peluquería cuando uno les dice pie de gato es buscar esa forma o sea eliminar el exceso de pelo logrando eso el pie de liebre son los dedos del centro más largos que los de los lados y el pie abierto es más para perros nadadores donde los dedos se abren y cuentan con unos pliegues más pronunciados y se utilizan más para o son son más de perros que que fueron creados para para estar en agua para cobrar presas o para rescate también recordemos que los perros tienen diferentes funciones zootécnicas hay perros para pastorear hay perros de guardia hay perros jaladores de trineos hay perros de compañía hay perros cazadores de animañas de roedores bueno en fin esto es un mundo en realidad pasamos a los espolones hay un espolón simple y un espolón doble en la primera imagen ves el espolón simple o dedo accesorio y el espolón doble eso no los podemos olvidar cuando realizamos cortes de uñas porque a veces se nos puede pasar y esa uña sigue creciendo hasta llegar a encarnarse entonces es mejor que que los cortemos las uñas ¿no? importante no todos tienen espolones pero hay algunos que si por ejemplo presentan en las cuatro patas otros solo en las dos traseras otros solo en una en fin varias cosas pero siempre revisar esa parte pasamos a los dientes las mordidas y los cráneos estamos estudiando peluquería esto es importante no quiero hablar de no quiero que piensen que esto es una clase de anatomía aunque para mí es fantástico mostrarles esto en un curso de peluquería es para valorarlo como un tesoro en en la dentadura de los perros encontramos los molares los premolares los colmillos los incisivos superiores incisivos inferiores colmillos inferiores premolares y molares inferiores son en total 42 piezas dentarias si no estoy mal espero no fallar en ese número pero bueno en este tipo de dientes encontramos también tres mordidas una mordida en tijera que la pueden observar abajo una mordida en pinza y una mordida prognática la mordida en tijera se explica de la siguiente manera los incisivos superiores están ligeramente por delante de los incisivos inferiores esta mordida la podemos encontrar en el schnauzer en el bichón frisee en el caniche en el mantés bueno como ejemplos encontramos también la mordida en pinza la mordida en pinza puede tener o debe ser con los incisivos superiores perfectamente alineados con los incisivos inferiores este tipo de mordida también se encuentra en perros puede incluso también presentarse en los schnauzer pueden ser los dos tipos de mordidas o tijera o pinza también en los pincher podría ser en un hebre del terrier como ejemplo y la mordida prognática que es los incisivos inferiores por delante de los incisivos superiores mordida prognática como ejemplo sería el bulldog francés el bulldog inglés quien más bulldog francés el bulldog inglés bueno ellos dos como ejemplo el dogo de burderos también bueno pasamos a los cráneos encontramos cráneos dolicocéfalos son cráneos alargados si como el primero un ejemplo de ellos es el borsoi o galgo ruso encontramos también los cráneos el cráneo mesocéfalo en este cráneo vemos más diferencia en altura por ejemplo está la caña nasal y va subiendo hacia el hueso frontal parietal y occipital en este sería un cráneo de este tipo sería ejemplo el del pastor alemán el del pointer el del labrador el del golden y bueno pasamos al cráneo brachicéfalo este cráneo es redondo y tiene como ejemplo las razas bulldog francés y el puck también el puck listo chicos continuamos esto es bacanísimo a mi me encanta me encanta hablar de esto llegamos a los huesos a los huesos que podrían ser nuestra guía pero bueno son muchísimos fíjense pero yo lo que hice fue un resumen de lo que vamos a necesitar en la peluquería canina acá encontramos varios huesos también o puntos de referencia si esto lo marqué para que ustedes lo vayan aprendiendo se lo vayan aprendiendo ahí está nombrada cada cada punto encontramos la trufa que es la nariz encontramos el stop que es la unión del hocico con la cabeza con el hueso frontal encontramos la nuca que es el hueso occipital encontramos la cruz que es donde se mide la altura de un perro que es del piso a la cruz así sabes cuánto mide un perro el dorso más atrás de la cruz el lomo que es guiado por la última costilla sacas una línea desde la última costilla hacia arriba y ese sería el lomo la grupa que es alrededor de la cola la cola los corbejones que es el huesito que está más abajo antes de llegar a los deditos y bueno pasando el corbejón llegamos al tarso y metatarso para terminar con las farangues que son los deditos encontramos la rodilla que está mencionada aquí como rótula el tórax del perro el codo el brazo el carpo y metatarpo para terminar con los dedos que son las falangues encontramos el pecho que sería por debajo el antepecho sería por delante la punta del hombro está ahí seleccionada que el pelo no nos permite verlo pero pero ese es el punto del hombro la comisura labial comisura del labio y bueno estos son puntos así es como un resumen de lo que ustedes van a necesitar para que manejemos ese lenguaje técnico que nos va a servir a la hora de aprender peluquería canina puntos de referencia y angulaciones del pudro en este caso yo les muestro un trabajo de hace años cuando ya estaba empezando mi formación por eso puedo decir que vamos a lograrlo vamos a lograr una formación correcta pero necesito de una energía estupenda de parte de ustedes una concentración una dedicación para que esto sea para que mejor dicho reciban muchos beneficios y les aporte mucho a sus vidas este curso encontramos diferentes angulaciones una es la angulación trasera y la siguiente es la angulación delantera o frontal encontramos puntos importantes acá como debajo de esta línea amarilla o sea levantando la oreja encontramos la base del oído encontramos el moño que es donde va donde se realiza el arreglo de la cabecita con pelo encontramos la línea del cuello encontramos el punto de la cruz y encontramos la línea superior que en sí puede ser la unión de espalda cuello y cabeza encontramos en la angulación trasera unos huesos que son el ischion que en este caso está mencionada como punta de la grupa que sea ah no perdón esa punta de la grupa sería el ilión el siguiente es punta de la cadera que sería el ischion el siguiente punto más abajo es la rodilla o rótula rodilla rótula o patela el siguiente sería la siguiente sería una curva de la rodilla no huesos sino una curva que forma la rodilla y llegamos al corbejón seguimos avanzando y encontramos la angulación delantera que está formada por los siguientes huesos la punta del pecho la punta del pecho o más bien la punta del hombro más abajo está el codo y arriba de este punto morado está la cruz entonces cruz punta del hombro que aquí está mencionada como punta del pecho y el codo forman un ángulo esto es importante para que se vayan familiarizando con estos términos no piensen que así vamos a empezar a peluquear esto es para que se vayan familiarizando y vayan entendiendo cuando yo menciono puntos que no quiero que queden sin explicar bueno vamos a continuar estos eran puntos de referencia y de regulaciones en el caniche que estas mismas son en todas las razas porque la anatomía es lo mismo en cada raza a menos que falte algún huesito acá está explicado en inglés y ahora llegamos a las zonas delicadas de corte las zonas delicadas de corte son por ejemplo el lagrimal los ojitos cuando estemos quitando limpiando esa zona hay que humedecer hay que quitar con suavidad porque las lagañitas del perro se secan y pueden lastimar podemos lastimar si las quitamos de una forma brusca entonces siempre tengan en cuenta estos puntos o zonas delicadas del corte la inserción de la oreja hay que hay que mirar donde está la inserción tener cuidado cuando se pase una tijera por ahí cerca o cuando se esté cepillando porque la oreja es delicada pero mientras se haga bien el proceso no va a haber problema llegamos al pliegue de la oreja esos son pliegues donde parecen como alitas por debajo de la oreja que por ejemplo cuando vamos a trabajar un schnauzer se aprecian mucho mejor son zonas muy delicadas que cuando las vayan a cortar vayan a donde su profesor o sea a donde nosotros y nosotros les acompañamos en esa parte para que no se cometa o no se cometa un accidente otro punto importante el pliegue de los codos los los pliegues que están en medio de los dedos y elijar que es un pliegue también que está ahí que puede pronto llegar a ser pues lastimarlo con el paso de una máquina entonces siempre tengan en cuenta estos puntos hay otros también por ejemplo acá podemos encontrar como unos tendones tendones en la pata trasera eso es de cuidado también o sea hay que tener la precaución de no de pronto pasar una tijera de una forma muy peligrosa por ahí pero pues bueno no quiere decir que que sea un accidente muy común para nada es algo solo para tener en cuenta y el anito también pues al estar tan expuesto puede llegar a ser cortado pronto que se pegue popó y lo quitemos de forma brusca no le va a causar lesión al perrito pasarle una cuchilla muy bajita por ahí lo puede irritar entonces yo les yo les iré mostrando como que cuchilla se pasa y como hacerlo cuando arreglamos un perro o cuando queremos de pronto cortar con la tijera que eso lo van a ver en la parte práctica que yo les voy a mostrar hay diferentes direcciones de corte aquí va para todas las direcciones eso quiere decir que puedes cortarte en cualquier dirección dirección hacia atrás hacia abajo seguimos hacia en la cabeza hacia atrás también bueno eso en la práctica me van a ver aplicándolo pero es importante que entiendan esto con esto también busco que tengan un orden en su trabajo que sepan cómo llegar al resultado final basados en un orden o en un sistema que nosotros les compartimos puntos de referencia para cabezas redondas por ejemplo cuando queremos hacer una cabecita redonda establecemos un punto y desde ahí va a tener el mismo radio por ejemplo lo puse el punto entre los ojos y un poco más abajo hacia la caña nasal y desde ahí la cabeza debe tener el mismo radio elimino pelo de orejas con tijera con mucho cuidado y así voy formando la cara cortando en medialunas acuérdense esto de las medialunas porque lo voy a repetir cuando esté haciéndolo en el video el arreglo comercial del schnauzer acá te explico cómo cómo debería ser después ya tú cuando veas el manejo con la máquina vas a entender mejor esto y vas a saber en qué dirección cortar aparte ya sabes puedes hacernos preguntas y nosotros te ayudamos las orejas aquí va indicado con qué cuchilla va en este caso podría ser con una 10 o una 40 considero que la 10 está bien la 40 deja muy muy bajito pero pues hay que pasarla con mucho cuidado lo que uno evita es que se irrite y la 10 es que tiene los dientecitos muy más grandecitos entonces es más delicado acá te indico en esta zona en este espacio en el macetero se llama esto donde acaba de salir esa flecha mira donde sale este texto que puedes utilizar una cuchilla número 10 a contrapelo o sea en la dirección contraria en la que viene el pelo dando esa forma marcada por las líneas amarillas y la línea color pastel en la cabeza puedes utilizar una tijera de esculpir para que se vea más natural o puedes utilizar una cuchilla 7 FC o una lo máximo máximo para mí sería 7 FC la 7 FC para que conserves un poco de pelo en las cejas puedes utilizar una tijera recta o una tijera curva para lograr este efecto cuando cuando haces como esto es importante porque cuando pasas de una zona cortada con máquina a una zona donde dejas peludo hay que aplicar en la mayoría de los casos blending blending es como difuminar como mezclar ese pelo para que se vea no se vea tan brusco el cambio de la zona con máquina y la zona peluda por eso te indico con un punto rojo que es una zona de blending que se realiza con tijera de entresacar y ese donde dice un centímetro quiere decir que puedes llegar con la barba un centímetro antes de la comisura labial o sea del labio externo hasta un centímetro antes te permite marcar la barba incluso ellos tienen unos lunarcitos debajo del ojo que te pueden indicar también hasta donde llegar llegas al lunar y luego te ubicas un centímetro antes de la comisura labial ahí está indicado las barbas a un centímetro de la comisura labial el arreglo comercial del schnauzer en cuerpo vamos a utilizar una cuchilla 7 FC normalmente uno ve en la calle schnauzer demasiado rapados chicos si ustedes estudian peluquería eso nunca lo hagan bueno nunca digan nunca pero vamos a educar también a los dueños de mascotas rapar demasiado un schnauzer sería exponerlo al sol a problemas de piel a muchas cosas porque el pelo les brinda protección del frío del calor de todo este perro fue realizado con una cuchilla número 7 en el cuerpo que dejo un acabado más o menos de ese tipo y teniendo en cuenta esta forma este es un arreglo muy comercial acá te indico dos centímetros arriba del corbejón arrancas desde atrás o sea ese es punto de referencia que empieces a cortar desde ahí luego vas subiendo hacia el hijar un poco que es el pliegue del que te hablé hace un tiempo en las diapositivas anteriores y vas bajando hasta ubicarte detrás del codo para luego subir hacia el hombro esa línea punteada te va indicando que vas a llegar hasta la base del esternón de ahí para abajo se haría con tijera y de ahí para arriba es con máquina llevando la dirección que tiene la cuchilla 7FC ahí indicada con las flechas en la parte de la línea ventral formaría esto o sea como una pendiente viene de viene más corto arriba y un poco más largo abajo esto para un corte comercial y el faldón como ya lo mencioné en pendiente el límite con máquina sería hasta el codo pero con blending aquí tendríamos que utilizar también el término que lo mencioné con tijera blending o sea difuminar que venga la zona con máquina y se una con la zona más peluda de las patas pero de una forma más suave más sutil que no se note un cambio brusco eso es blending en este caso sería con máquina y los puntos para trabajar con tijera el faldón las patas y las cejas este sería el final de la primera presentación voy a estar acompañando voy a estar complementando todo esto porque es demasiada información necesito resumir la de la mejor manera y estar con ustedes pendientes para para seguirles aportando mucho más y que este curso sea todo un éxito para ustedes y la mejor inversión de su vida y la mejor y la mejor y la mejor